¿Sabes qué tienen en común esta saltarina ave que baila con las serpientes y que se llama Madeleine? Las elefantas Karen y Fanny, Andrea y Cafre. Y las enamoradísimas jirafas Reti y Kul, con el dios del sol Ra. Y la diosa del agua Nunet. Pues que todos ellos luchan contra el cambio climático, forman parte de una tribu africana y son los protagonistas de este cuento titulado La Secretaria de Saba. Ya la venta en Amazon por 8 euros.